El Dorito Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor donde todo era tan feliz Supliqué y me pido ya no es igual No, no señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe No digas a nadie Te quiero Te quiero que vayas Full time No digas a nadie Lo mucho que te quiero Te siento un niño loco Que no se lo comente al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Qué importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío No digas a nadie DJ Professional School Formando DJs del futuro Es el chico de las policías Lepont Disco Paseo General Escalón Esquina Opuesta Alpíos Dime a los chico de las policías Dime a los chico de las policías K.O.B. Get used to it Mira Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que se lo comente al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la pase Y me la pase imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Quién va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te esperas Dormimos Tan solitos ¿Qué corazóncito es mío, mío? Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena DJ's Productions Te quiero Te quiero Te quiero Que va En Le Point Discotec Sábados y domingos Tardes juveniles VIP Todo a un dólar De 2.30 a 8.30 de la noche Ellas nunca pagan Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso, mi reina Y solo ámame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Y solo ámame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tú de otra vez grita Al idiota aquel Quítate la ropa lenta Ven, te quiero merecer contigo Te quiero merecer contigo Que si nos escuchan los besitos Escuchan los vecinos Por tu marido Por tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero a Daniela me ganaron por tentación Y nosotros somos distintos Que traviesos Y que bien se siente Full time Full time Dj Raúl en vivo Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si no esco en la noche yo me inventaré Una excusa bien llamada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que es Ay quítate la ropa lentamente quiero parecer contigo Quiero parecer contigo Hoy todos están escuchando a los vecinos Que muerto tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que nos perdone nuestro divino Y cada día me cargo por tentación Si no, no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know Ander Ander K.O.B. K.O.B.